Un cadáver decapitado de sexo masculino, tres cráneos y dos brazos, contenía el saco encontrado la tarde de este miércoles en el río Yuna, a su paso por la comunidad majagual de Villarriba. El cuerpo tenía los pies atados y se encontraba en estado de putrefacción, así como unos documentos dentro de una cartera que serán evaluados por los investigadores. Se presume que dos de los cráneos y las dos manos corresponden a otros dos cadáveres encontrados en circunstancias parecidas en la zona. Esto dejó uno sorprendido, hace unos días atrás, dos días, apareció un cadáver en lo que es la salida de Arenoso, allá abajo, en la orilla del río, y ahora vemos aquí otro cadáver. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís para los fines del lugar. El mar.